Mi madre decía que oía una voz en su interior, pero decía que la voz no la quería a ella, sino a mí. Tenemos a una mujer en la clase, solo como observadora. ¡Adelante! Defiéndenos en la batalla contra los espíritus del mal. Creo que el demonio que está atormentando a Natalie y el demonio que poseía mi madre son el mismo. Hay que enseñarle a la hermana lo esencial para protegerse a sí misma. Te estábamos esperando. ¿Hola? Ten cuidado. Una vez que conoces al diablo... El diablo te conoce a ti.